Ya son las seis de la mañana, 45 minutos y protagonista esta mañana la economía, porque analizamos varios datos, varias cifras y para eso lo hacemos con el profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho. Profesor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Señal de la Mañana. Muy buenos días, Juan Carlos, con todo gusto, un saludo muy especial a usted, a Juliana, a todos en la mesa de trabajo y a la gran audiencia. Gracias, profesor. Gracias, con toda disposición. Sí, señor, y uno de los primeros datos que quisiéramos justamente analizar es este del desempleo, 9,3%, la cifra de desempleo para el mes de junio, una cifra de un solo dígito y que, por supuesto, cae respecto al junio de 2022 en cerca de dos puntos porcentuales. ¿Usted cómo lee esa caída del desempleo? Sí, como le advierte Juan Carlos, es una cifra que ya hace más de un año no la veíamos. La economía entró en periodo de recuperación, sigue en periodo de recuperación, con vísperas a una desaceleración que no es un problema solo nuestro, sino mundial. Y debido a esto que le estoy diciendo, Juan Carlos, es una excelente noticia para Colombia que bajen dos puntos en los indicadores de desempleo. Es maravilloso, de todas maneras, hay que ser cautos con el manejo, no dormirnos en los laureles y seguir, porque lo importante no es llegar a este punto, sino sostenerse. Y estos próximos cinco meses son cinco meses de mucho cuidado, Juan Carlos, porque son meses que todo el mundo, y Colombia en particular, van a comenzar a sentir los rigores de haber enfrentado la inflación con altas tasas de interés. Y comienza una etapa de desaceleración que indiscutiblemente a nosotros nos encuentra cubiertos, gracias a Dios, con un desempleo, hoy nuevamente en el 9.3%. Gran noticia puede obedecer a fenómenos también estructurales y coyunturales, estructurales de políticas que se vienen haciendo desde tiempos atrás. Han ayudado también la situación de mantener la demanda con subsidios, pero también hay producción nueva porque ha entrado inversión extranjera, Juan Carlos, debido a que el peso se ha revaluado y ha permitido que las importaciones sean más baratas en alimentos y que la producción agrícola se haya favorecido. Y también obedece muy importantemente al hecho que Colombia ha sido considerada la mejor moneda del mundo y han llegado inversiones, sobre todo en inversión extranjera directa en minería y petróleo, que han generado esta posibilidad de que haya mayor producción y mejor empleo, Juan Carlos. De esa manera te contestaría. Sí, profesora Morocho, ¿cuáles son mejor los sectores que están impulsando el empleo en nuestro país? Desgranemos un poco esos datos para entender este fenómeno tan positivo para los colombianos. Además, Juliana, de lo que les estaba diciendo, el DANE está reportando que el sector de administración pública, especialmente defensa, educación, sobre todo en los últimos dos meses, han tenido un disparo en el gasto que ha producido una mayor erogación de recursos y desde luego esas compras favorecen a las empresas que le venden al Estado y han mejorado y han mejorado los niveles de empleo. Entonces, sin embargo, el gobierno tiene un llamado de atención de la mayor parte de analistas del país, en el sentido que pese a que se ha comenzado a dinamizar en mayo y junio, el gasto público como mecanismo para coayuvar el crecimiento y la producción, estuvo un poco relativamente quedado, porque en mayo únicamente llevaba un 26% de ejecución, el gobierno se ha comprometido a ejecutar el 99% de ese gasto, es decir, me parece a mí que si el gobierno se pone la camiseta y ejecuta el gasto, vamos a poder sostener este indicador y va tanto el Estado como el sector privado a tener básicamente la responsabilidad de sostener estos niveles de producción y este nivel de empleo. Sin embargo, también, Juliana, le tengo que advertir de otro tema que estoy seguro que vamos a tratar y es que las tasas de interés también tendrán que bajar para que haya una mejor producción en los próximos meses y desde luego tengamos un mejor crecimiento de la economía, que siga favoreciendo el empleo y que siga, desde luego, mejorando este indicador que es muy bueno para el país y que es una buena noticia para el país, Juliana. Sí, justamente, profesora Morocho, ayer el Banco de la República decidía mantener esas tasas de interés. ¿Eso qué significa y cómo debe moverse también el Banco de la República teniendo en cuenta esos factores, el desempleo y demás en estos próximos meses para tratar de mantener los indicadores? Gracias, Juan Carlos. El Banco de la República maneja la política monetaria del país y dentro de la política monetaria del país uno de los precios de la economía es la tasa de interés. La tasa de interés es el costo del dinero y en este momento está en un nivel bastante alto porque el Banco de la República en un año, Juan Carlos y audiencia y mesa de trabajo, la subió en un 650%, la subió de 3,75 a 3,25. Desde luego eso ha pesado y no ha dejado que la economía tenga más velocidad de respuesta en la parte del sector privado porque se ha enfrentado todo con una política única de aumento de tasa de interés. Esto desde luego tiene implicaciones también que hay que verla desde el punto de vista internacional y es que nosotros tenemos como mayor socio comercial a los Estados Unidos, Juan Carlos, y tenemos que estar siempre en concordancia con ellos para las tomas de decisiones. Ahorita mismo, hace unos días, el 25 de julio, la FED o Reserva Federal de Estados Unidos aumentaron las tasas de interés en 25 puntos básicos, 0.25, lo cual desde luego no dejó que el Banco de la República bajara tasa de interés. Al igual se está en la expectativa de que en septiembre ya la FED no vaya a subir las tasas de interés porque al igual que en Colombia, en Estados Unidos, la inflación va cediendo y el desempleo también y el crecimiento va mucho mejor, entonces se cree que no vayan a subir tasas de interés. Si no van a subir tasas de interés, lo más seguro, Juan Carlos, es que las tasas de interés en Colombia comiencen a ceder a partir de septiembre y de septiembre a diciembre tengamos la posibilidad de ver una tasa de interés llegar a niveles entre el 10 y el 10.5%, es decir, bajando aproximadamente unos 275 puntos básicos, o sea, 2.75%, que es importante porque disminuye el costo de producción, motiva más la gente a producir y desde luego con mayor producción, mayor crecimiento y mayor nivel de empleo, es decir, no se avizoran malos tiempos para Colombia. Creo que si hay un buen manejo del Estado, si tenemos un Estado con la camiseta puesta y si tenemos al Banco de la República dispuesto a bajar las tasas de interés como lo va indicando el mercado interno y externo, vamos a tener un mejor resultado, Juan Carlos. Profesora Morocho, todos los temas que tiene muy feliz a la cantidad, una cantidad importante de colombianos es el tema del dólar y ya lo decíamos, la fama que está teniendo el peso colombiano por estos días. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? ¿A qué se debe que baje tanto el dólar aquí en nuestro país? Y además, ¿a quién beneficia y a lo mejor un poco a quién afecta? Muy bien, Juliana. Mire, la situación del dólar tiene también explicación de factores nacionales y factores internacionales. Comencemos por los internacionales. En los internacionales, alta volatilidad de los precios del petróleo. Y los precios del petróleo, por lo menos en el día de ayer, teníamos el petróleo Brent a 85.1 dólares. Y teníamos el petróleo WTI, que es el de Texas, a 81 dólares. Son niveles por encima de los 80 que, desde luego, hacen que inversiones que están en dólares se trasladen y se refugien a petróleo. Pero resulta que en la misma proporción también están subiendo las bolsas de valores en los mercados internacionales y el dólar se ha hecho menos atractivo como inversión no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, ha bajado el precio del dólar. Entonces, no es solamente una explicación colombiana, sino que le ha favorecido a Colombia. Pero aquí viene el punto importante. Esa es la explicación internacional. Ahora vamos a la explicación nacional, Juliana y audiencia. La explicación nacional tiene que ver en que eso que advertí que no era bueno, haber aumentado las tasas de interés en un 650% para la empresa porque no ha permitido que la empresa verdaderamente coja el motor que debe tener de crecimiento, ha servido para las inversiones. Porque resulta que tener una tasa del 13.25 en Colombia, mientras en promedio en los mercados desarrollados es del 5%, le da un 8% de favorabilidad en el rendimiento a las inversiones que se hagan en Colombia. Entonces, eso ha hecho venir mucha inversión extranjera directa a Colombia. De hecho, en la balanza cambiaria del Banco de la República se reporta en el último informe del mes de junio 7.875 millones de dólares que han entrado en todo el semestre y desde luego esto ha hecho abundar el dólar. Cuando un bien abunda en la economía, baja de precio. Entonces, ya tenemos los dos indicadores claros. El internacional, que lo está bajando por efecto de la rentabilidad en las inversiones y la tasa de interés que hace a Colombia muy atractivo como mercado emergente, sobre todo porque es uno de los países que conserva la tasa de interés más alta, porque nosotros subimos en demasía la tasa de interés y nos ha favorecido en ese momento y por eso tenemos un dólar bajo, sí, un peso revaluado y desde luego eso genera efectos positivos y negativos como usted bien lo advertía, Juliana. Por el lado positivo, que si estamos pensando por lo menos en estos días en gozar de unas vacaciones hay que pensar en la posibilidad de que en la parte internacional vale más nuestro peso colombiano. Entonces, hasta sería interesante viajar al exterior, eso lo pueden pensar, eso favorece vacaciones en el exterior, favorece giros de padres que tengan hijos estudiando en el exterior. Desde luego les va a alcanzar más el dinero y desde luego favorece de una manera sustancial el pago también de la deuda externa. Esos puntos son positivos. Las importaciones se hacen más baratas, pero por el otro lado, como en economía no hay almuerzo gratis, hay sectores que se llevan los costos y los sectores que se llevan los costos son las exportaciones. ¿Por qué? Porque los precios del dólar se bajan y como las exportaciones se mueven en moneda internacional, en la divisa dólar se bajan los ingresos. Ahí tenemos el caso de los cafeteros ya haciendo protestas y buscando que les subsidien porque también les coincidió con que el precio se le abarató después de estar en dos dólares quince a unos cincuenta. Entonces, ahí está un poco el repaso de los beneficios y los costos. También aquellos que quieran comprar electrodomésticos o algo deberían estar mucho más baratos porque tenemos un dólar más barato. Esa sería la manera como le contestaría la pregunta, Juliana. Claro, profesor. Rápidamente y para diez segundos. ¿Debemos comprar dólares en este momento o no comprar? ¿Usted qué le consejaría a alguien que tenga dinero y quiera invertirlo? Mire, yo lo que aconsejo es prudencia, Juan Carlos. Desde luego, tenemos un dólar que hoy está a tres mil ochocientos noventa y ocho pesos. Bajó del umbral de los tres mil novecientos pesos. Pero Colombia también tiene situaciones de incertidumbre que no dejan que del todo haya la seguridad de que el dólar vaya a seguir bajando. De pronto puede subir. Pero lo que sí le garantizo, Juan Carlos, es que va a estar en un rango relativamente hábil entre tres mil novecientos y cuatro mil cien pesos en los próximos meses, al menos en el próximo trimestre. Va a estar en ese rango. Yo aconsejo mucha prudencia. No va a haber muchas ganancias. De pronto va a ganar algo, pero la verdad no es que sea un negocio grande. De pronto aconsejo más invertir en otros títulos que en el mismo dólar porque hay volatilidad. Y va a estar en ese margen. Pues profesora Morocho, muy interesante todo este análisis que usted hace de estos datos de la economía. Le agradecemos mucho por estar aquí en Señal de la Mañana. Ha sido un gusto muy especial. Un saludo a toda la audiencia y siempre estaré con toda disposición cuando me requieran. Felicidades. Es el profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho. Son las siete, un minuto.